Bienvenido mi gente y estamos en The Last of Us, capítulo número 12, creo que si mal no recuerdo Y en fin, después de esa trágica noticia de ese, bueno, de ese... Me aconejo, ha sido el chufo, chucho Madre, en verdad con esto no le doy ni de coña, la verdad ¿Eso qué es? Ah, y ardillas, ardillas, conejos, hay de todo Después de un trágico final en el capítulo anterior donde, por desgracias de la vida, un zombie mordió Se acabó el camino Que muero Seguiremos por el río Nos llevará a casa de Tommy Seguiremos por el río ¿Y por dónde tengo que bajar exactamente? A ver, esto es más fácil de lo que parece, como de costumbre, por aquí ¡Ay, Dios mío, que me pasa algo en la voz! Bueno, como podréis apreciar, ¿vale? Ya estoy casi, casi bueno del todo, ¿vale? No lo habréis apreciado en el canal secundario ¿Qué ha pasado entre vosotros? Uy, ¿a qué te refieres? Tommy, tú... No estáis juntos, así que obviamente ha pasado... Tuvimos una pequeña discrepancia, nada más Ya empezamos ¿Por qué te tratamos? Tommy veía el mundo de un modo y yo de otro distinto ¿Y por eso se unió a los luciérnagas? ¡Lol! Sí, tu amiga Marlene le prometió esperanza Eso lo mantuvo ocupado una temporada Pero, como siempre, Tommy acabó dejando ¿Cuándo fue la última vez que os viste? Creo que las últimas palabras que me dedicó fueron No quiero volver a ver nunca tu puta cara Vaya Eso, que la sude lo que haya dicho Pues sí, eso espero, compañero Espero que lleguemos hasta allí, la verdad Desde cansado Si mi personaje, o sea, Joel no corre Vamos, Joel, hombre ¡Anímate! ¡Qué bueno lo que va a... ¡Uy! Una presa ¡Esa de ahí es la central hidroeléctrica! Eso, pues... Usa el movimiento del río para convertirlo en electricidad ¿Cómo haces? Magia Yo también Vaya, qué casualidad Fede, esto es una de las cosas que me he preguntado yo muchas veces, ¿vale? Y es en plan Si me dices izquierda Ah, vale, vale Es en plan Si actualmente ahora viajásemos al pasado Muchos de nosotros seguiremos igual ¿Por qué? Porque muchas de las cosas que tenemos en el presente No sabemos cómo se hacen Ni cómo se fabrican Sabes, en plan Sí Sabemos cómo... Bueno, sabemos que tenemos bombillas Pero sabemos algunos cómo hacerlas Yo por lo menos no, ¿sabes? Igual que es un montón de cosas ¿Cómo funciona esto? O sea, sí Te podría decir cómo hacerlo En plan O cómo se hace Según la... No sé, la teoría Pero... Un poco más, ¿sabes? Vale, tengo que llegar hasta allí Eh... Tengo que llegar hasta allí Al caso es... ¿Tengo que pasar yo solo o qué? A ver Vale, por aquí no se va a poder ir Seguramente tenga que pasar yo solo Vale, como veis En este caso tenemos que... Cerrar la presa del otro lado, ¿vale? Para que podamos pasar Clicado, amigo Vale, uy, qué rico Cuántas cositas Uy, perdón Perdón ¿Cómo era? Ah, vale, aquí Aquí no me acordaba Madre mía, compañero Siempre me pasa igual Después de que eres unos días... Fuera de jugar y tal O que llevas unos días sin jugar Pues... Se me olvida, vaya Vale, pues esto era simplemente para... Para lutear Perfecto Aquí ya no podemos avanzar más hacia delante Uy, que hay esta niña Es un susto más largo, ¿eh? ¡Qué susto me dio, güey! ¡Qué susto me dio! Una pinche por aquí ¿Se puede bajar? Buscaré algo Espera un momento Espera un momento Vale, a ver si hay algo por aquí interesante Para la niña No sé si por aquí Mira las anguilas, tú O las serpientes, la verdad Vale, vamos hacia arriba Y ahora buscamos de nuevo por ahí abajo, ¿vale? Aunque sinceramente no creo que haya nada, ¿vale? No creo que haya absolutamente nada por ahí abajo O sí, la verdad No sé, si no, no estaría aquí O sí, no sé Venga, baja, hombre No hay niña por aquí No hay niña, no, bro Venga, pues Míralo, tío ¿Tú te crees? O sea En fin Ah, pensaba que eran Pensaba que eran Anguilas o serpientes No, no Es una Es una barra O sea, unas señales Vale, Eli Necesito que... Ya sé Ponerme sobre el puto palé Ey, niña, esa boca Adelante Y ahora se tira la mata Vale, vale No, más o menos ahora está bien Ahora está bien Tiene consideración Vamos girando un poquito Y clava la caída Perfecto Adelante, Eli Vale, tendré que ir hacia este lado Ella ahora me cerrará esa válvula Y en fin Todo solucionado Ves, que fácil sí es Que es facilísimo Venga, gíralo ahora Gíralo ahora Voy a poner por aquí atrás Vale, por si acaso No, así que todo eso Tote Nah, venga Adelante Claro Muy bien, Eli Muy bien Vale, podemos ir o por la izquierda Según parece O... Eh, esto es un pequeño campamento Vamos a ludearlo A ver qué cojones hay Cinta Uy Eh, acabo de escuchar ahí What the fuck ¿Habéis escuchado vosotros también un sirvido? Hostia, es que susto, cojones Yo también Salgamos de aquí Luego buscaremos comida Vale, para aquí Vamos, Eli Venga, vamos Esta niña Vale, pues en principio Los dos caminos iban al mismo sitio Fedra Eh... ¿Deberíamos entrar? Vaya No hay forma de rodearla Tendremos que atravesar la planta ¡Qué pena! ¡Qué penita! ¡Uh! Munición ¡Madre mía! ¿Puedo cacharlo, tú? ¡Ve, un papita! ¡No arma el diablo! Vale, entonces ¿Qué tenemos? ¿Que atravesar la planta? Ah, que había que abrir la puerta Madre mía Hostia Si te ocurra coger tu arma Dile a la chica que tire la suya Eli Haz lo que dice la dama Vale Decidme que os habéis perdido No sabíamos que había gente aquí Solo intentamos abrirnos paso ¿Paso a dónde? Son de fiar Hostia ¿Cómo no ves a esta gente? A él sí Es hermano Es mi puto hermano Tommy ¡Ja! ¡Mierda! ¡Qué fuerte! ¿Cómo te va hermanito? ¡Joder! Sí Sí ¡Dija que te vea! Estás hecho un majestuario Oye, ya llegarás tú Esta es María Trátala bien Ella Dirige el Cotarro aquí María Gracias por no volarme la cabeza Es un detalle Sería embarazoso Si tenemos en cuenta Que eres mi cuñado ¡Oh, mamá! Al final a todos Nos acaban liando Eli, ¿no? Sí ¿Y qué os trae por aquí? Es una larga historia Tienes en cuenta Que ha pasado muchísimos años, ¿eh? Ya no he recordado al hermano, tú Vamos dentro Sí ¿Tienes hambre? Mucha ¡Qué fuerte! ¡Qué bueno que viniste! ¡Qué bueno! Te debería reconocer al hermano Por la voz Porque es muy característica, la verdad Son amigos Hemos sufrido asaltos Hay muchos bandidos en esta zona Ha estado tranquilo estos días ¿Qué coño estás haciendo aquí? Creía que te encontrarían, Jackson Intento devolver la vida a esta central Conseguimos que funcionara ¡Uh, con caballos! ¡Uy, una de las turbinas, Casco! Tenemos electricidad, Joe Pero volveremos a hacerla funcionar Ni hablar Tenéis caballos ¡Oh, qué bonitos! ¡Eh, Tommy, échame una mano con esto! Ahora vuelvo ¿Puedo? Sí, claro ¡Qué bonito! ¿Has montado alguna vez? ¡Oh, bonita! Bonita ¿Cuándo has montado a caballo? Winston, el soldado de aquella zona Me estuvo enseñando Si quieres, luego podemos salir a dar un paseo Sería genial Buen caballito, buen caballito Venga Ya está Gracias, Tommy Todo bien Continuemos con la visita ¡Venga, Tommy, vámonos! Sígueme guiando Venga, adelante Ahí está Me ha encantado esa vueltecita Qué guapa que has hecho ¿Qué haces aquí? ¿No tendrías que haber vuelto esta mañana? Sigo esperando a que Hauser y el resto me releven Estaremos bien Venga Ve a casa con la familia Un par de horas más Aguantaré Vale Tómatelo con calma Tampoco creo que te acenda mucho, la verdad Bueno, seguramente está de guardia Está bien, está bien Está bien, la verdad Bueno, sigamos aquí a la dama Un poco burla, ¿no? Un poco brusca, me parece Un poquito así María Adelante Estamos en la sala de control Steve va a reiniciarla ¿Quieres echarle un vistazo? Preferiría Es mi turno Diré yo Te acompaño Ve con María Que coma un poco Yo he Vamos, Eli Dejémosles un rato Claro, María Tendrán que hablar de sus cositas A Eli Sinos hermanos Voy a enviar a Tommy Espera Será la sexta vez que intentan volver a conectar las nubilas Solo llevamos una semana Pero parece una eternidad Tengo algo para ti Uy El año pasado Regresé a Texas A casa La mayoría de nuestras cosas Ya no estaban La mayoría ¿Qué es eso? Oh, hay una foto de mi hija Está un poco descolorida Que bueno Estoy bien ¿Seguro? Es que He dicho que estoy bien Se la vuelvo a dar en vez de quedársela Yo te la guardaré Tommy, yo Tengo que hablar contigo Ven privado Sí Vale Voy a echar un vistazo a mis chicos Venga Es normal, ¿vale? Que después de tantísimo tiempo Le duela tanto ver a Su vida que murió hace ¿Hace cuánto? ¿Vente años? Según recuerdo No sé, hace bastante, ¿sabes? O sea, hace mucho tiempo No sé, era hace 20 años, la verdad Pero era mucho tiempo Hostia No sé qué habrás oído Pero deberías ver la ciudad Ya tenemos más de 20 familias Vale Fueron María y su padre Montaron este lugar Para sobrevivir Hay cultivos Y ganado ¿Recuerdas cuando creíamos Que ya nadie podría vivir así? Pues lo estamos haciendo En fin Pues sí, parece que sí, compañero Parece que estamos avanzando Los adultos vigilan en turnos Incluso hay una verja eléctrica Pero aún tenéis que enfrentaros A los infectados, ¿no? Todo el mundo Es el mundo Las cosas podrían ser distintas Hablas como mal No me dejes a tirarlo Guárdalo, amigo Guárdalo El perrino de este lado Hola Es buena gente Tiene como come la pelotina Cómete la pelota Hostias ¿Qué pasa? Ya Vale, gracias Perfecto Aquí va a hacer algo Y no me acuerdo, la verdad Ah, bueno, sí Que no sé por qué No quiere ir a Su recuerdo Pero bueno Esta vez puede que lo tengamos No nos crees Me encanta como va aquí robando todo ¿Sabes? Un millón de paposa que funcione Claro Que sea Está casi Solo les queda terminar De colocar el propio No se prisa A la izquierda Cuidado Me encanta como el tío va aquí robando todo lo que haya Unas tijeras Unas aspirinas Todo ¿Y ahora? Venga Venga A ver si funciona Así nos explota todo De nada, eh De nada, amigo ¡Hablemos! ¡Hablemos! Son buena gente Este lugar les da una segunda oportunidad Nos la da a todos ¿Y por qué saliste de Boston? Pues he vivido toda una aventura, hermanito Tendrá que ver algo con esa niña Todo tiene que ver con esa chiquilla Iba a tornudar, pero no Bien Venga, suéltalo Es inmune ¿Inmune a qué? Verás, lo sé La he visto tragar esporas Como para tumbar a una decena de hombres Y nada Yo tampoco lo hubiese creído Te lo puedo demostrar Muy bien Te creo ¿Por qué traerla aquí? Tenía que entregársela a los luciérnagas Tal y como veo a tus chicos Acabaríais el trabajo Y recogeríais la pasta Llevo años sin ver a un luciérnagas Pero sabes dónde están No te estoy pidiendo mucho Solo quiero un equipo sencillo Lo suficiente para poder irme ¿Por qué crees que haría eso por ti? No es por mí, Tommy Es por la maldita causa Mi causa es mi familia ahora No estás hablando de algo precisamente sencillo Joder, tío Que María haga que algunos de vuestros renacidos lo hagan También tienen familia Tommy, lo necesito No va a darse Hombre, ya ¿Quieres un poco de equipo? Claro Pero no voy a quitarte a esa chica de encima Así es como me lo pagas, ¿no? ¿Pagártelo? Todos esos años que cuidé de nosotros ¿Cuidar? ¿Así lo llamas? Solo tengo pesadillas de esos años ¡Sobreviste gracias a mí! No lo merecía Te traigo la cura para la humanidad ¿Y tú quieres jugar al hermanito ofendido? No estamos en Boston Si me vuelves a poner una mano encima Lo lamentarás ¿Qué demonios es eso? Nos atacan ¿Aún recuerdas cómo se mata, verdad? Sí Bastante, la verdad No he hecho otra cosa desde que salí de mi casa ¡Hostias! ¡Venga, recarga, Joel! ¡Recarga, hostias! Pues nada, venga, otro tiro más A ver Venga, juega Medio de la paracaracada, ¿verdad? Venga Sí, los tiros son impresionantes Voy a bajar el volumen porque se escuchan los tiros a pavo ¿Puerto ya? ¡Ahora sí! Voy a cambiar de arma porque esto es un apazo de basura Que flipa Tanto menos para el reto, tío ¡Venga, amigo! Quita el medio ¡Aquiva, hermano! ¡Aquiva! ¡A pedra con ello! ¡A tope! ¡Pum! ¿Ah, ya se ha muerto? Pues vaya mierda ¡Hostias! ¡Hola! Vale, me ha campeado la ventana Tú, que asqueroso ¡Venga, amigo! ¡Recarga! ¡Recampea! ¿Se ha muerto ya? ¡Toy no! ¡Venga, venga! ¡A tope! ¡Ayúdenme, muchachos! ¡Ayúdenme! ¡Este es mío! ¡Aire este! ¡Venga, venga! ¡Ahí está! ¡Ayúdenme! ¿Me va a ayudar nadie? Nada, no me va a ayudar nadie Si estoy aquí solo No sé Había tres de los míos abajo Pero bueno Como si no estuvieran ¡Gracias, amigo! ¡Gracias, grupo! ¡A tope! ¡Gracias, telepallo! Mira, más cambios de arma, la verdad ¡Venga, recarga, recarga! ¡Aquiva, esquiva! ¡Perfecto! Se ha muerto ya, todavía no Vale, ahora sí ¡Venga, venga, venga, venga! Vamos a coger munición de la calle Por aquí No, sí Espérate Que me mata el medio mundo este ¡Popa! ¿Me caes en balas ya? Sí, me caes en balas ¿Puedes cambiar más de arma? Vaya castaña, ¿no? Tengo las copitas así, ¿verdad? No El arco paso La pistola vamos a coger esta En verdad tengo un montonazo de pistolas Para tontería Vale Por aquí está todo perfecto ¿Cómo está esto? Bueno, ahora sí que podemos robar a todo el mundo Ahora corre compañero Que no nos ve nadie Colganta luciárnica No sé por qué tengo disparos a la gente, la verdad Vale, eso no me voy a caer A ver, ¿ya? ¿Ya? Vale, gracias Quedan este de aquí, ¿verdad? Sí ¡Cucú! ¡Hostia! ¡Qué susto! ¡Vale, dale! ¡A por él! ¡Ahora! ¡Ya! ¡Toma! 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 ¡Explicado! Y ahora, tú más Gracias, amigo Gracias que estás Madre mía Mira, el que está detrás mío mejor que no haga nada, ¿vale? Porque canelita en rama Madre mía, tú Mira, este mejor que me dé el arma No voy a caer de luz Este O sea El del casquito Mejor también iré sobrecabálletela Sí que hay gente, tú ¡En marcha! ¡Toma! No sé para qué puede tiraros, la verdad Venga, vamos a coger otro arma Cambiamos aquí de la mitad Esta Tenemos bala Perfecto Más avanzado Tenemos que ir corto a corto La verdad Porque estos son súper inmunes a todos Vale, mejor nos disparamos No hagamos el ridículo más, por favor Ah, que este también es malo Ah, me ha dado a joder Qué puntería Toma Ahora que tengo yo por aquí Están pegando el puente ¡No, hombre, no! Más, a ver Más armitas Ahí está La cantidad de corta Cuidado 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 Toma Uy, va que rico Venga, me ha arrastrado cada vez A ver, tú Venga, dos Tienes más Oye, acá está yo, ¿no? Vale, eso es otro Solo falta ese Y ese tonto ¿Ese tiene arma? ¡Eh, tú! ¡Eh, tú! Bueno, te voy a apunir ¡Toma! ¡Toma! Más todavía Pues... Ayudadme Que no tengo más balas Vas a quedar ahí En plan ¿Qué ha pasado? ¿Se es bueno? Espérate, amigo Que no tengo balas, ¿eh? No sé si te habrás fijado Pero no tengo muchas balas Ahí está Recarga, amigo Recarga Te queda poca salud No preocuparse Más que su cliente Vamos a curarnos Podemos hacernos dos De hecho, ¿verdad? Sí Vale Pues ahora sí que sí, compañero ¡Curemos! ¡Curemos! ¿Este es malo? Deja, venga Vamos a esto Espero que fuera malo La verdad Hola No entiendo O sea, con la cadencia Que le he pegado Y me lo ha notado Y luego ha salido Corriendo para otro lado Recarga, amigo Recarga No sé Mira este Como si fuera su puta casa Tío Hay una aquí Tengo que ir a la derecha Ah, es la amiga Vale, vale Aguanta Aguanta Que voy Eso de hecho Eso de hecho Tenemos que hablar Ni hablar Le dirás que se busque a otro No puedo tener ese peso Sobre mi cabeza ¿Tienes idea De cuántos hombres hemos perdido hoy? Eh, ¿de qué va eso? Están hablando de mí Están hablando de ti, amiga Están hablando de ti ¿Te dijo dónde estaba el laboratorio? Ya hablaremos Ya Claro Claro Solo hace falta una Una cagada Y acabaré siendo una de esas Viudas, ¿vale? Tengo que hacerlo No sé qué más decir Muy bien María María Ya vamos Ya vamos Tú Cómo le pase Si le pasa cualquier cosa Será culpa tuya Está agradecida Sí Bueno, a ver Tengo que hablar con Ellie Se quiere deshacer de ella Tú Qué fuerte Repite Repite Que no te he oído Joel ¿Qué pasa? Esa cría tuya Ha cogido uno de los caballos Y se ha ido Ostras ¿Por dónde? Vamos Oh my god Vuelve dentro Ayuda a los demás Caballitos Bien Nunca montó en uno, la verdad En la vida es real Sí No sé cómo será Tendrá mandos arriba Para controlarnos Tendrá en joystick Es broma Lo tendrá, ¿no? Arre caballito Arre Venga, es salado tú Me da gusto Montar caballos Tendré que dejar el culo Vamos Bonico, bonico Salta solo Sí, vale ¿Suele hacer estas cosas? No se comporta así No sé qué está pasando Hombre, yo, el que sabe que te vas a deshacer de ella No sé, ¿sabes? No sé, es un poco extraño Sí que es cierto Pero bueno Es normal que haya escuchado Algo mal Y haya dicho ¿En serio? Pues me voy a tomar por saco Solo me utilizan como una moneda de cambio Como un objeto Y si es así Pues me voy Y ese ha ido Y se ha ido Vale No ha venido por aquí Si no es por aquí ¿Para dónde entonces? Hola Vale Se ha quedado un poco pillado el chaval Ah Por el paso este, ¿verdad? Sí, te da la pinta Venga, vale Venga Vamos ¿En qué piensas? ¿En qué piensas? Bueno, más y restos Yo creo, ¿no? O sea, no creo que haya demasiados caminos Por los que ir Es un camino O sea, es un juego demasiado lineal En este sentido Bueno, se ven las huellas de caballo Aunque no sé si son de caballo Ni de coño, vamos Ahí Más huellas Vale Este no es de caballo Ni de coño, vamos Esto parece más de un oso Que otra cosa No, ha sido grande La huella O sea, que sí Es una huella de caballo Pero es una huella de caballo enorme Yo creo que es para que lo viéramos Si no, es imposible Venga Para aquí, ¿verdad? Te buscaba, ¿no? Como hay costumbre ¿A cuántos ves? Hay demasiados Si no he visto a nadie Ahora sí Es que no había ni disparado Este sí ¿Muerto ya? Sí, vale ¡Adelante! Vale, más cambio de arma Porque, no sé No tenemos ninguna A ver si tenemos algo Vamos a coger esta Y encima está sin recargado Vale, tendríamos como si fuera un arma Una arma sin más Vaya Vale Prefiero pegarla así, ¿vale? Total, para una bala que tengo No voy a gastarla contra Contra este tío Vaya Ha muerto ya, ¿no? Espero Sí No voy a gastarla contra el único Que literalmente no tiene arma Tenía en contra de un monotón solamente ¿Qué vas? ¿Qué vas? ¿Qué vas? ¿Qué vas? ¿Qué vas? ¿Qué vas? ¿Dónde va la aquí o qué? Madre mía Ese... Ahí va No me digas que hay más gente aquí Madre mía Ahí está Gracias, gracias, gracias Amigo, gracias Madre mía Me está pegando a todos a mí, ¿eh? ¡Uy! ¡Ahí, ahí! ¡Por fin alguien que me ayuda de verdad! Por fin La has matado, ¿no? ¡Qué buena! Ese es mi hermanito Cuidado, hermano ¡Cubre, cubre, cubre! ¡Me va a matar, cabrón! ¡Me cago en la meca y me parió! ¡Me cago en tu estirpe! Que sí Venga Abrecha Es verdad No tenía... Pues mira No ven ni dispara a este, tú A este de por saco A tope ¡Tira pa'l, tira pa'l, tira pa'l, tira, tira Que ni te ve Ni te huele Y a este De cabeza, tú Joder, macho O sea, no entiendo O sea, los otros me pegan todas A través de los... O sea, a través... Mira, estoy pegando a los enemigos Y me pegan a través de ellos Y a los enemigos no me pegan ni una Vamos a curarnos, ¿vale? Vamos a curarnos Que tengo un poco de miedo En verdad, tengo un poco el culo abierto Y tal De la que me están pegando Corre, bro Corre, corre Voy a mover, voy a mover ¡Toma! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Que alguien venga, que me venga Y es mi amigo Y es mi hermano ¡Hola! Y a este no da ni una tú Andando aquí como si fuera a su casa ¡Ahí está! ¡Ahí está! Pero, pero... ¡Sal tú, cabrón! ¡Sal tú, hombre, sal tú! ¡Hostia! ¡Gracias, amigo! Gracias ¡Gracias, hermano! ¡Toma! ¡Ahí! ¡Ah, hermano! ¡Ah, más completa! ¡Esperte, que hay una detrás mía! ¡Me da una pega! ¡Perfecto! ¡Ahora está ahí! ¡Ah, vale, siete! ¡Perfecto! ¡Malditas de escometa! La cual no voy a poder utilizar ¡Gracias, hermano! ¡Me ha salvado! ¡Toma! Y era uno más por aquí Y muerto ya estaría ¿Ve qué fácil? ¡Más armas! ¡Ahí está! ¡Madre mía, eh! ¡Qué emoción! ¡Está detrás tuyas! ¡Hombre, está detrás tuyas! ¡Madre mía, que me va a pegar! ¡Madre mía, que está aquí! ¡Ah, es que esto no es! ¡Madre mía, que te lo parió! ¡Toma! ¡Y! ¡Mata! ¡Mata! ¡Por Dios, cero! ¡Pístola, pistola! ¡Duelvo! ¡O sea, tú, hermano! ¡Tommy! ¡Cámbelo, cámbelo! ¿No tengo más armas? ¡Ah, sí! ¡Estaba cambiando, coño! ¡Venga, venga! ¿Solo queda ese? Creo que sí, espero que sí No me creo Tiene más gente ¡Ahora! ¡Ha muerto! ¡Me cago la hostia! ¿Era qué voy a poner? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ni lo doy! ¿Sabes qué? ¿Para qué? Estoy grabando, imposible... Si te digo que estoy grabando Es que estoy grabando, papá hijo ¿Cuántas veces te quiero otro día? Vale, compañero ¿Dónde estamos? Vamos a coger este arma Aunque no me gusta demasiado Pero al menos tenemos balas Es que no me gusta nada Porque tarda mil años en recargar Dios Le pego en la frente Y no lo mato ¿A qué no? No sé, no sé ¿Lo he matado? No ¿Ahora tampoco? Tampoco Joder, ahora sí Madre mía En serio Hola No tenía sitio Nada en la cara ¿Vale? Tenía una mascarilla Y poco más Dios mío Vale, pues una buena emboscada Que nos hemos comido Así por toda la cara ¿Tú? Así de gratis Vale, aquí está Joder, pues yo vine por aquí Antes no estaba Cojones Vale Aunque hay arriba Hay huellas Pero bueno Pueden ser estos No lo sé Ahora sí que aparecen Solo los caballos Y ahora vienen Solo los caballitos Nice, nice, nice Vamos para arriba Mijitos ¿Veis? Estas huellas Estaban aquí de antes Porque Mira, estas estaban aquí ¿Ves a lo que me refiero? ¿Cómo va a ser Una huella de caballo? What the fuck ¿Ves a lo que me refiero? ¿Cómo demonios? ¿Va a ser una huella de caballo? ¿Cómo? Yo voy a ser un maldito oso gigante En fin, chavales Un placer Hasta aquí el capítulo de hoy Espero que os haya encantado Eh, tranquilo Tú Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós